El Consejo de Niños de Alcañiz trabajará este curso en buscar iniciativas para proteger y mantener limpia la ciudad. Este órgano de participación ciudadana está formado por escolares elegidos por sus centros, también por AMPAs, asociaciones dedicadas a la infancia y concejales del Ayuntamiento. En los próximos meses los alumnos de los cinco colegios y el Instituto Bajo Aragón elaborarán un informe que presentarán al consistorio. Invitar a todos los niños y niñas de Alcañiz a trabajar este tema que sus representantes han votado en el Consejo. Lo haremos casi seguro a principios de mayo o bien con un gran juego, con un foro infantil, en fin, lo que ellos elijan y allí desarrollaremos todas las ideas que han trabajado. Sacaremos unas conclusiones y las traeremos a la sesión preparatoria del último Consejo. Yo soy Eduardo Vicente del Palmireno y he preguntado si podrían mejorar algunos caminos del Cañiz. Pues soy Javier Brasco del Palmireno y lo que más bien me interesa es las pistas de juego. Soy Jorge Juste del Palmireno y he preguntado aquí, he dicho que arreglarán lo de las cacas de los perros y que cortarán la hiedra de la calle detrás del Centro de Salud nuevo. Hola, soy Nuria Márquez del Colegio Juan Seblarias y he preguntado por los parques, porque hay muchos que están todo roto o que son muy aburridos los juegos. Soy Gemalaz Plou del Colegio Palmireno y me ha interesado mucho lo de las cacas de perro que hay mucho en los jardines delante de mi casa, en los colegios. Me llamo Martín Burradi y soy del Colegio Palmireno y me ha interesado lo de las cacas de perro porque yo una vez pisé una y luego me fui al colegio y me tropecé mucho. Me llamo Pilar Serrano, soy de Líos Bajo Aragón y he preguntado sobre la protestora porque hay muchos perros y la gente compra perros de cachorritos y entonces cuando crecen tienen un mal comportamiento y van a la protestora, entonces la protestora está muy llena y que en vez de comprar perros que los tendrían que adoptar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Se habían ido las manos? Sí, no se habían ido las manos, que se habían ido las manos.